La verdad que yo tengo claro que el día de hoy yo llegué ya a gobernar, el tiempo electoral ya pasó, ahorita mencionabas la cuestión de algunos otros diputados que están pues dentro de este distrito hemos tenido incluso ya pláticas con algunos porque a partir del espacio que compartimos podemos hacer mucho por la gente que representamos, buscar una unidad para poder beneficiar y ya después en un futuro pues las situaciones nos dirán el rumbo pero ahorita si pudiéramos buscar un vínculo con la gente que representa al distrito para poder juntos hacer una fuerza y bajar a gestionar muchas cosas para la gente. ¡Gracias!